Buenas tardes, su escritora Rosemarie Tapia para comentarles el libro de la semana del 17 de enero, Rey Blanco de Juan Gómez Jurado. Ya conocemos al autor, porque estoy leyendo toda su obra y he comentado en videos anteriores su biografía. Sin embargo, vamos a recordar, Juan Gómez Jurado nació en Madrid, es periodista, autor de varias novelas de éxito traducida en 40 idiomas, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, todas publicadas por Ediciones B. Se ha convertido en un fenómeno de venta. Es su género, su subgénero preferido es el thriller, la novela de suspenso. Rey Blanco es la esperada conclusión de la trilogía Reina Roja, de más de 700.000 lectores. Recordemos, una pareja de investigadores formado por Antonio Scott y John Gutiérrez regresan en la tercera entrega de la saga, Rey Blanco, donde se enfrentarán por fin al etnimático Rey Blanco. Un final insospechado, para una historia que ha conquistado muchísimos lectores. Cuando Antonio Scott recibe este mensaje, sabe muy bien quién se lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de ganar. Pero a Antonio no le gusta perder. Después de todo este tiempo huyendo de la realidad, la misma la alcanza. Antonio es cinturón negro. Está consciente de que quien pierde esta batalla, pierde la guerra. La reina es la figura más poderosa del tablero, dice Rey Blanco. Pero por poderosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la mueve. Ese es un fragmento de la novela, donde el Rey Blanco le dice eso y a Antonio le contesta, eso lo veremos. Antonio no tiene ni tan siquiera tres minutos. Para otra persona, tres minutos es un tiempo muy corto. Para Antonio, con su mente, que es capaz de almacenar millares de imágenes de datos. Y no es un disco duro. Uno, diríamos que es capaz de visualizar con nitidez el complejo de Madrid. Pero la cabeza de Antonio no es un GPS. La mente de Antonio es más bien una selva. Una selva llena de monos. De monos que saltan a toda velocidad. De liana en liana, llevando cosas. Muchos monos, muchos objetos, muchas cosas, cruzándose en el aire, enseñándole los colmillos. Salvo que Antonia ha aprendido a domarlos. ¿Quieren saber cuál es la conclusión de Reina Roja? Les invito a leer Rey Blanco. Esa es la recomendación de Rosmarita. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.